y esa compañía subalquiló, yo la analicé hace poco, a una compañía francesa dueña de los aeropuertos de Francia y que administra algunos aeropuertos de algunos países su desarrollado pendejo como lo nuestro hasta el 2030 y que nosotros no tenemos la autoridad por pendejos de investigar ese aeropuerto, el de Puerto Plata, el de Artillo, el de Sánchez el de Samaná y otros aeropuertos más pequeños porque los cedimos, como hemos cedido todo como cedimos nuestro oro a la Bar Rigol, como cedimos Loma Miranda a Falcón de Estrataníquel como cedimos en Larimar a una compañía internacional, el único país del mundo que produce Larimar nos enteramos cuando un buque encalló con dos toneladas de Larimar, robándosela valorada en el mercado negro en 20 millones de dólares y así descubrimos, como descubrió el nombre de Rafael Hernández el oro cuando lo sacaban en avión, la Bar Rigol cuando le daba la gana y tú sabes por qué se producen eso, ese es el aeropuerto más inseguro que tiene el país y Latinoamérica prácticamente abandonado porque esa compañía no va a invertir ahí porque no le duele como cedimos nosotros nuestros peajes a una compañía internacional con las mismas condiciones onerosas y pagamos un peaje sombra de 300 millones de dólares porque en este país lo que van a robar, no importa el partido que sea porque lo único que le importa es al burro dominicano ir a votar por un color distinto, por un sistema igualitario de tres grupos grandes de ladrones que ahora son dos con diferentes colores que se turnan con un grupo de pillos que van a saquear por eso tanto narcotraficante en el Congreso, en la Cámara Alta y Baja por eso tantos robos y saqueos porque van un grupo de ladrones desde que llegó el presidente Luis Abinader creyendo que era el cambio tiene 19 escándalos de corrupción porque llegó con un grupo de ladrones a lo mismo por eso acto vandálico como ese un grupo de rastreros se atreven a hacer un sabotaje como este que tiene carácter criminal que pudo haber terminado en una fatalidad tres aviones aterrizando en aeropuertos alternativos porque un grupo de pendejos hace lo que le da la gana tú sabes las veces que han metido drogas, que han robado que han saqueado las cosas a la gente en ese aeropuerto abandonado, el más asqueroso de que no existe en Latinoamérica algo con baños que no sirven, piso, techo cayéndose todo asqueroso porque todo lo que se vende en el patrimonio nacional es así por los ladrones pasado, presente y futuro ese es el problema de este desgraciado país y por eso nosotros estamos así y seguiremos peor pero lo voy a dejar ahí porque eso no es mi tema de análisis vámonos rápidamente pero quise decir esto para que usted sepa que acto vandálico que vamos a investigar mi heroda friota, eso no sirve para nada no hay autoridad ético-moral porque es la misma basura es la misma mierda que viene Luis el cambio a resolver y que va a cambiar porque mentira no va a resolver nada los que se enganchan ahí consiguen cargo solo que van a vivir bien y a robar y la mayoría que llama bocina porque o le consiguieron su empleito o le dan su cuarto para su droga por eso es que este país está mal por los muertos de hambre por los 500 pesos el picapollo y por los rastreros que votan por ladrones tenía mucho que no me incomodaba porque odio escuchar a los estúpidos adulando y defendiendo gobierno que lo que hacen es que los gastan por eso cuando leí las venas abiertas de América de Eduardo Galeano y los reiteró uno de los escritores más famosos de este tiempo usted que ha leído la quinta montaña usted que ha leído a orillas del río piedra me senté y lloré Verónica así de morir que es triste ver a pobres defendiendo a ricos y votando por ellos que son los autores de su pobreza eso solo le pasa a los animales latinoamericanos los pobres matándose uno con otro tú sabes cuál es la definición de la palabra guerra que es la que más se aplica a la realidad latinoamericana la guerra es un espacio donde jóvenes que no se conocen ni se odia se matan entre sí porque un grupo de viejos que si se conocen y si se odian los mandan a pelear por ellos eso es ese sistema que no sirve ni pechárselo a los perros y por eso lo peor es lo que nos representa por eso un diputado es motivo de un escándalo de tráfico de drogas de una red internacional una vergüenza para el mundo un congresista en Estados Unidos un país desarrollado un congresista es una persona altruista noble y preparada aquí es un pillón un ladrón un donamachete uno que regala un guayo y que da trepito y una flauta porque usted se está muriendo de hambre y le regalan blobar y cemento y por eso tenemos un reguero de narcotraficantes rastreos y ladrones que nos representan digo los representan a ustedes porque yo no voy a votar yo debo tener 20 años casi que no voto en el mismo tiempo del PLD que no caiga en esa basura de esa trampa y que no me desplaza nadie porque es la misma basura ustedes no ven que aquí los grupos populares viven callados y pugnando uno con otro la mayoría cobrando los ayuntamientos y los cargos y le tapan la boca con cheles por eso es que esto está mal aquí déjame tomarme un poquito de agua porque cojo tanta cuerda que hasta me perjudica la salud y la garganta y demás porque este es un pueblo ignorante que va a seguir en lo mismo seguimos en la labor del amesaco y tumba polvo besándole el trasero a esos patanes que tienen el agua lleno de mierda y eso es lo que hacen la mayoría lambones por eso estamos así lamentablemente entonces vamos señor director yo iba con los titulares pero yo lo voy a dejar ahí me dije más cosas ahí este pueblo es único San Francisco de Macorís es único yo le dije a un grupo que convocó a huelga de amigos míos de las organizaciones populares de San Francisco de Macorís el día 28 el mes de abril que lo iban a engañar si o no y que iba a ser la misma basura le iban a trabajar en dos barrios le iban a arreglar dos calles y e irse yo estaba en Santiago usted quiere saber lo que es Santiago yo no voy más nunca por dentro tiene mucho que no viajaba así últimamente echa completa la autopista le están terminando hasta el paseo se le están haciendo el cemento para que no crezca la hierba hasta completa Santo Domingo ¿tú sabes por qué? porque Santiago sí tiene una clase dominante una clase pensante una clase económica dominante que le preocupa a Santiago por eso en Santiago hay elevado hay puentes por eso en Santiago tiene su hospital metropolitano de salud de la máxima tecnología y de la última medicina por eso tiene de todo porque los ricos de ese pueblo se preocupan los ricos de San Francisco de Macorí la provincia de Duarte son unos cagones y los grupos sociales que tenemos consejo de desarrollo consejo provincial toda esa mierda que está en la plaza ahí de Juan Pablo Duarte ocupando local sin nada vacía cayéndose a pedazos después que se dieron 120 millones de pesos por eso vuelto una basura alquilada al mejor opostor vuelto una mierda y eso es este pueblo desgraciadamente por eso nos tratan así aquí asfaltan tres gatos y usted ha visto usted vio el asfalto que le echaron a esa porquería oye hasta la entradita del pino para ir allá a ver está hecho con carita de gato nuevecito aquí te tiran un poco de asfalto ¿tú sabes por qué? porque son las autoridades nuestras son un reguero rastrero que no le importe este pueblo porque la mayoría no vive aquí dime uno por uno las autoridades de aquí que sirvan mi amigo si quiero que está en el aire y no está en eso del ayuntamiento porque ya su edad no se lo permite está en otra cosa está pensando a lo mejor en cuarto para irse para el cementerio aunque me vaya yo primero mañana porque la vida es así uno que era diputado que se la cedió a otra que lo que baja un salón ahora decir que ella va para un rizor a ocuparse un reguero de patas rajadas echándole a guaja lo mismo que votaron diciendo que con los cuartos de nosotros ellos van para rizor a vivir bien echándole a guaja a la que le limpian la cabeza escuche el lenguaje de lo que hablan esa patas rajadas que le damos oportunidades gratuitas que la mayoría no tiene el derecho a estar ahí para irse a un tal vaina Olmedo Cava vaina del Indri un pendejo que ni de aquí era que le sacaron de ahí una cédula en la peña para conseguir una diputación y regalársela porque tenía muchas papeles ahora tenemos una autoridad que no hace aquí ni una letrina aquí aquí nosotros no tenemos acueducto que sirva porque todavía no tenemos un sistema de drenaje pluvial y no tenemos el sistema de tratado de aguas negras aquí la única urbanización que tiene el sistema cloacal es la piña 1 lo que tenemos es pozo séptico y basura en esta época ¿cuáles son los otros diputados que tenemos? ¿cómo se llama el seco del PLD? que no sigue para nada que volvió a ser diputado ¿todo qué me llama? el Lupe que parece un carrao que lo vi regalando funda de pan un rastrero ¿cuáles son los otros? dígame lo demás mi amigo Nicolás Hidalgo a quien quiero mucho porque me une afecto mis queridas madres y hermanas van a ese salón donando una carretilla y tres colines un rastrero rastrero que no sabe a lo que va porque no sabe lo que es aislar no sabe lo que es eso ¿cuáles son los demás? mencioname ¿cuáles son los otros? ¿cómo que llame de Villarriba? que ni siquiera lo conozco otro patarraja que no sirve para nada ¿cuáles son los demás? ¿cuáles son los otros? ¿cuáles son los otros? ¿dónde usted lo ve en este pueblo aportando algo? nada porque no sirven entonces los grupos populares igual por eso no nos hicieron una carretera que no sirve eso da asco ver como un pedazo que no sirve un asfaltito que se va ni siquiera lo pudieron terminar da asco San Francisco de Macorís nosotros no tenemos entrada ¿dónde está la entrada de San Francisco de Macorís que diga bienvenido a San Francisco de Macorís porque no tenemos autoridad autoridades no sirven y los grupos populares empeñados ahora miren lo que tenemos ese grupo que yo le dije que lo iba a engañar lo engañaron ¿verdad? huelga 14 y 15 y el otro grupo que se siente desplazado porque un grupo estaba cobrando en el ayuntamiento lo denunciaba no lo digo yo a cada rato llamaban aquí huelga 29 y 30 entonces en un mismo momento tenemos aguanta esto señores vamos a hacer un sondeo y vamos a pasar primero a un sondeo que tenemos después de esta llamadita este pueblo aguanta como está esta vaina con el hambre desempleo la miseria porque parece que no usan el cerebro que piensan con el de sentarse con el recto el final no quiero decir el ano parece que piensan con el ano parece ser ¿será? tengo que decirlo así ¿sí?